Eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Al principio mismo, amigo Contigo yo pude hablar Tení problemas con ella Y me pudiste consolar Y tú hasta me ayudaste Me llegaste a aconsejar Me dijiste de sus gustos Y la pude conquistar Me tres a olvidarla Empezar una relación Tú, eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me tres a olvidarla Empezar una relación Tú, eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Lo malo es que fuiste tú quien nos presentó Sabiendo que eras tú Lo triste es que yo la quiero pero La que deseo eres tú ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Decirle que se vaya ¿Qué hacer? Sé fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla Fuera de control No quiero lastimarla Pero lo nuestro terminó Y tú no comprendes Esta triste situación De ti quiero alejarme Y tú es Muy fuerte en la pasión Eso me haces tú Eso me haces tú Eso me haces tú ¿Qué hacer? Decirle que se vaya Ser fuerte y no verte más No me quiero ir, no me quiero quedar Pero sé que no quiero lastimarla Tú Me estás a olvidarla Empezar una relación Tú, eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me tienes así Empezar una relación En un estado de confusión Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Es fuerte la pasión Es fuerte la pasión Empezar una relación Tú, eso me haces tú Así me tienes tú Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así Me estás a olvidarla Me estás a olvidarla Empezar una relación Tú, eso me haces tú Pensar como el amor contigo puede ser Me tienes así, me tienes así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.